Para ayudarte con todo esto último, ha venido nuestra cómica y abogada de oficio, Laura del Val. Si tienes una duda legal, mejor llama a Laura del Val, Laura del Val. Sin dinero para gastar, mejor llama a Laura del Val. Ya hay ruidos de zapatillas. Ya se lo sé, oye, sí. Tres personas bailando ahora mismo. Oye... Laura del Val, Laura del Val. Sube lo suelo. Como si fuera Breaking Bad, pero aquí aún no está. Aquí tienes que llamar a Laura del Val. Yo creo que la primera persona que habrá que denunciar es a mí por esta sintonía, porque ahora todo el mundo la va a tener durante esta hora. Es maravillosa. Esto que quiero decirlo. Es maravillosa. Vengo calentitos, chicos. Vengo calentitos porque he denunciado a dos personas ya esta mañana. ¿Has denunciado ya dos? A dos personas. Bueno, realmente a una persona y a una inteligencia artificial. Vale. Porque Alexa me ha dicho esta mañana, lo siento, me está costando entenderte esta mañana. Lo siento, me está costando entenderte esta mañana. Me pasa habitualmente a mí también. Mira, Alexa, ¿difícil es entender la Constitución Española? El Boletín Oficial del Estado y el alfrayer, ¿vale? Porque vamos a acabar con esta farsa. Las patatas fritas no son patatas fritas, como se hacen en el alfrayer. Son patatas prayer, porque si salen buenas es un milagro. ¡Oh! Bravo. ¡A tu hueco, a tu cabrón! ¡A tu cabrón! ¡No, bravo! Ha estado, o sea, increíble este. Increíble. Y luego quiero ir rápido ya con las consultas, porque creo que es importante resolverlas. Vale. Así que vamos a ella, la primera. Buenas. Pues bueno, yo quiero aprovechar para denunciar a esas personas que tocan a mi perra sin mi permiso. Un rollo, ¡ay, pero qué cosa más bonita, por favor! Y cuando ya la están tocando, que ya la han manoseado entera, me miran y me dicen, ¿puedo tocarla? Ya lo estás haciendo, Juan Carlos, ya lo estás haciendo. Primero, habrá que preguntar antes de tocar, ¿no? Digo yo, llámame loca. Buenas. Pues bueno, yo quiero... Pues buenas, pues buenas, claro que es que esta oyente tiene toda la razón. Totalmente. Es que me dice, primero hay que preguntar antes de tocar. Y es que además es aplicable a todos los animales, incluido el homo sapiens, por si hay dudas. Creo que no hace falta aclararlo, creo que no, pero vamos a hacerlo por si acaso. Vale. Pero como vemos en tiempos convulsos, donde la gente no sabe si amnistía se escribe con dos M o con MN... La gente dice, no, amnistía. De mí no vas a estar hablando, ¿eh? No, no, no. ¿Te has dado por aludida? Vaya, pues aquí tenemos a una persona que le ocurre y la oyente se está refiriendo a su mascota. Quiero aclarar eso. A su mascota y no a su pareja. Porque si fuera lo segundo, tendríamos que aplicar la ley del sí a sí y no la ley del bienestar animal. ¿Vale? Aclarados este punto que es muy importante. Importantísimo. J, ponme música de ambiente jurídico, por favor. Querido oyente, cuando te vuelva a pasar esto, tú coges a esa persona que está tocando a tu perra sin tu permiso y le empiezas a tocar la tripa. Tocasela fuerte, de arriba abajo, raca, raca, esa persona, oh sí, oh sí, en la tripa. Añade sonidos si quieres, nama, oh yeah, oh tal, y cuando te diga a esa persona, perdona, pero ¿qué estás haciendo? Le contestas, si tú tocas la tripa de mi perrita sin permiso, yo te toco la tuya. ¡Bum! ¡Bum! Ahí lo llevas. Y así la próxima vez preguntará antes de tocar. Oye. Hoy siempre puedes hacer, si no, lo que hago yo, que es cuando veo al perro de alguien, me pongo goloso. Mira al perro hasta que el perro viene a mí. Ya, sí, es lo que te iba a decir, que si viene el perrete, cruz y no. No, no, esto he salvado aquí, pero claro, no puedes tú ir tocando sin permiso, sin consentimiento. Claro, no, no, no. Y creo que es importante porque ahora tenemos la segunda consulta, ¿puede ser? Sí. A ver, perdón. Sí. Ya estamos hablando, abogada, Laura del Val, abogada transespecia ahora mismo. No, escucha, es que esto no me lo esperaba. Oye, pero estaba muy furiosa, ¿eh? Esto no me lo esperaba, ¿vale? O sea, bueno, no sé si entendéis perro, yo estoy... Un poco sí. Vale. Bueno, yo entiendo más perra, ¿vale? Que perros, ya lo sabéis. Pero es que esto es muy fuerte porque acaba de llamar Dorothy. Esta es Dorothy, de hecho, hola, me llamo Dorothy, ¿vale? Traduzco. Sí. Y me ha dicho que esa señora no es su dueña, que su dueña es Juan Carlos. ¡Oh! Y que por favor deje de intentar secuestrarla. O sea, menudo giro de guión estamos viendo. Estamos, pregunto, ante una secuela perruna de liberad a Willy. ¿Pero con perros? O quizás estemos ante una nueva saga de colega, ¿dónde está mi perra? Lo que está claro es que esta perra... Hay que tomar medidas. Quiero explicar que la oyente anterior se estaba quejando de que estaban tocando a su perrita, pero es que no era su perra. Claro. Era la perra de Juan Carlos. O sea, Juan Carlos estaba bien, no estaba mal, no estaba cancelado. O sea, era la primera la que estaba tocando una perra. Exactamente. Es un giro más loco, ¿eh? Es un giro muy loco. Perdóname. Ni en Beethoven. No, es que esto ha sido... Es que es así. Sí, sí, sí. O sea, ya solo me falta un tercer giro en el que resulte que todos somos perros. Escucha, creo que es necesario que dé respuesta jurídica a Dorothy, la perrita que ha mandado esta consulta. Escuchamos. Así que ahí va. ¡Dilo! Así sí, las cosas. Qué bien has hablado. La hora del bal, explicando las cosas. Perdona, a todo esto, ¿qué le has dicho? No puedo. Lo siento. Lo siento, no puedo decirlo. Ah, te aguantas, porque no entiendes perra. No, no es eso. Es un secreto profesional entre abogada y clienta. ¡Casos cerrados! Bravo. Ahora mismo, todos los perros que están escuchando este programa y diciendo, claro que sí. Es que lleva más razón que un santo, Laura del Bal. Toda la razón. Como también tiene razón, muchísimas gracias, Laura del Bal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Es un perra, pero guau, ¿eh? Todos los perros y perras que nos escuchan. Y muchísimas gracias, Paul Grange, que tiene un título de canción que yo sí que entiendo porque tengo ya 40 años, ¿sabes lo que te digo? Cuando salto, me duele. No, 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 no.